Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la solución definitiva al proyecto Castor. Creo, sinceramente, que se pone fin a una pesadilla socialista que nos dejó un lastre de una obra inservible que solo creó problemas a los ciudadanos del norte de la provincia de Castellón y que ahora va a tener que ser sufragada los 1.300 millones de euros por el conjunto de los ciudadanos españoles. El Gobierno Central intentó recurrir, lo recurrió al Tribunal Constitucional para que esa cláusula no fuese vigente. El Tribunal le dio la razón al anterior Gobierno Socialista. Intentó pelear porque fuera menos la indemnización que había que pagar a la empresa y al menos ha conseguido dilatar ese periodo de pago, que no se hagan 10 años sino que se hagan 30 años.